Hola que tal soy un mago Quiero que me duches, necesito que me duches Estoy muy sucio, muy muy sucio Quiero que me duches 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a jugar más! ¡Como soy un mago, puedo volar! ¡Aún no lo domino bien, pero sé volar! ¡Me la he pegado! ¡Mi amigo también vuela! Tengo que practicar más ¡Ahora quiero dormir! ¡Estoy muy cansado! ¡Ya es hora de irme a la cama! ¡Mañana tengo que ir al colegio! ¡Hasta mañana todos! ¡Un beso a todos! ¡Hasta mañana! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Suscríbete al canal!